Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de uno de los modelos más conocidos de la marca francesa Nontron, concretamente del número 25. La casa Nontron debe su nombre al pueblo francés donde nació y su primer diseño está considerado por muchos expertos como el cuchillo francés más antiguo. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues aquí la tenemos y como es habitual en Nontron, viene presentada dentro de esta bolsita de papel negra con el logotipo de la marca. Una vez en las manos nos llama muchísimo la atención su diseño y ligereza. Su apertura es a dos manos con uno de los sistemas más antiguos que existen, la muesca para uñas. Su hoja es de tipo clip point de filo recto con acabado satinado, fabricada en acero inoxidable T12. En la propia hoja podemos observar grabado tanto el nombre de la marca como su conocido logo, esa especie de herradura o V invertida con tres puntos. El cierre de su hoja se hace por fricción. Además de eso, se bloquea gracias a su virola giratoria fabricada en níquel plata. Una especie, llamémoslo de virobloc, de sus compatriotas Lasopinel. Su mango está fabricado en bog. Para la gente que no esté familiarizada con esta madera, decirle que el bog no es un árbol, sino un arbusto originario de Europa. De hecho, es muy común encontrarlo por la zona norte y oriental de la península ibérica y, por otro lado, es un arbusto de crecimiento muy lento y puede llegar a vivir hasta 600 años. Si nos fijamos en su forma, podemos ver que está dividido en segmento. ¿Lo veis? Al igual que el abdomen de las libélulas. Por ese motivo, este modelo toma su nombre de esos insectos, la libélula. En la parte trasera, podemos volver a ver su logo, esta vez pirograbado. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy ligera, entre otras cosas gracias a su mango. Tiene un peso de solamente 46 gramos. Su longitud total es de 210 milímetros con una longitud de hoja de 92. Su longitud cerrada es de 122 milímetros y el grosor de su hoja es de 2 milímetros. En general, me ha gustado mucho esta Nontron. Es una navaja ligera, portable y con una agradable sujección en mano. Su diseño me parece un punto muy a favor y este acero T12 funciona realmente bien. Creo que puede funcionar perfectamente como cuchillo de mesa y, gracias a su hoja ClipPoint, puede ser una excelente navaja para cualquier trabajo de perforación. Recordad que si os ha gustado, podéis haceros con ella a través de la web de nuestro colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de las Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!